Hola chicos, seguro que ya conocen a Nikki. Bueno, ella es súper fantástica y acaba de sacar otro reto, así que corran, vayan y respóndanlo. Yo acabo de responderlo, pero lamentablemente debido a las normas de copyright, ya tengo dos strikes y arriesgarme a subir otro video como este, que es una escena de Fullmetal Alchemist, sería conseguir que me cierren el canal, así que les dejaré en el primer comentario, bueno, el comentario fijado, el enlace a este reto que lo subí a Google Drive. Y muchísimas gracias por ver chicos, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Los estamos oyendo en otros videos. Adiós. Vaya, vaya, así que Edward también se ha ido de viaje. Deberían tomarse un tiempo de descanso. Para ellos es mucho mejor así. Sería aburrido estar con alguien que no quiera hacer nada. Sin sufrimiento, no se puede aprender nada de una lección. Por eso, no puedes obtener algo sin sacrificar otra cosa a cambio. Sin embargo, una vez que entiendes y superas el sufrimiento de esa lección, conseguirás algo más fuerte que cualquier otra cosa. Sí, un corazón de acero.